Venga, escuche como ruge el motor en esa bajada. ¡A huevo! ¡Mira esta belleza! Es suyo, papá, es suyo. Es suyo, papá, es suyo. ¡Qué hermosa nave, papá! Escuchen ese motor, escuchen ese motor. ¡Vamos! Miren las luces, miren las luces. ¡Belleza! ¡Saludos, raza! ¡Vamos! 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 ¡Mira aquel que viene allá! ¡Vivio, vivo, vivo! ¡A la carga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Miren como tenemos a los traileros! ¡Los tenemos socaditos! lo rapidito pues lo rapidito a ver si vienen compitiendo si vienen compitiendo